Manuel Cosellán disfruta el problema de tener que escoger entre Diego Calvo o Alan Guevara para ver quién sería volante titular en su equipo. A Cosellán le agradan este tipo de problemas, pues admite que tanto Guevara como Calvo pasan un gran momento. Y le ponen interesante la escogencia de su once estelar. Es una linda complicación, la verdad, es una linda complicación. Y nosotros pensamos, pensamos por el estilo de juego nuestro, por la intensidad que jugamos, necesitamos tener a veces, y no a veces, necesitamos tener recambios parecidos a los que entran jugando. Con el mismo vértigo, con la misma técnica, con la misma velocidad y con la misma resolución. Entonces, por ahí sumamos que está Sánchez también. Que Sánchez, si bien lo hemos utilizado en algún partido en otra posición, pero también él es extremo. El técnico confirmó a Berni Ramírez como el lateral sustituto de José Andrés Albatierra, quien se perderá varias fechas por lesión. Bueno, sí, está Ramírez. Este, que es la primera opción que vamos a tener y que seguramente va a ser el que entre jugando. En búsqueda de seguir recortando puntos con Cartaginés, Alajuelen se visita a Belén este miércoles en el Rosa Valcordero.